Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Le damos gracias porque Él abre su corazón para decirnos que nos ama, que no tengamos miedo de acercarnos a Él, y le pedimos que Él nos conceda la gracia de que el amor que Él nos ha dado en nuestros corazones cada día pueda crecer, ser más fuerte para vencernos a nosotros mismos, y para que el amor por Él nos ayude a edificar, a hacer el bien. Amar a nuestro prójimo, ayudarle a quien lo necesita, a ser un apóstol de su misericordia, ayudando al hermano caído, consolando, acompañando, guiando. Señor, regálanos tu amor, enséñanos a sentirnos amados por ti, y al sentir ese amor gratuito, generoso, seamos capaces también nosotros de entregar, viviendo tu amor, haciendo el bien a nuestro prójimo. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita Juana. Bien, le damos entonces la bienvenida a nuestra hermana Susana Segura, le dejamos el micrófono para que se presente, y todo el escenario, todo su y hermana Susana. Adelante. Muy buenas tardes, Freddy, pues muy agradecida de la invitación, para mí es un honor y un placer estar aquí el día de hoy con ustedes, y antes de iniciar, yo nada más quiero pedirle a nuestro Señor que envíe su espíritu para que abra nuestra mente y nuestros corazones, para que podamos recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros el día de hoy. También le pedimos a la Santísima Virgen que nos acompañe, ella que es la madre de la misericordia, la más interesada en que conozcamos el mensaje de su Hijo. Pedimos también a San Juan Pablo II y a Santa Faustina que nos acompañen muy de cerca. Bueno, pues, les agradezco muchísimo, como decía, mi nombre es Susana Segura, yo radico en la Ciudad de México, y soy apóstol de la Divina Misericordia. Llevo ya varios años, desde el año 2005, que me dedico a propagar la devoción de la Divina Misericordia y a promover el mensaje de Jesús. Y hoy, pues con mucha alegría, les voy a platicar sobre la imagen de la Divina Misericordia en el primer bloque, en el segundo bloque vamos a hablar del mensaje y de las promesas tan maravillosas que Jesús nos da. Pues esta imagen de la Divina Misericordia, preciosa imagen, que debe de tener, pues, cada persona, porque a través de esta imagen nosotros podemos recibir gracias y bendiciones. Muchas personas que han venerado esta imagen han recibido gracias de conversión y de fortaleza, han recibido grandes favores, curaciones inexplicables y, pues, grandes reconciliaciones. Esta imagen es muy, muy especial y se reviste de gran importancia porque fue Jesús mismo quien manda pintar la imagen que le escoge a una religiosa polaca llamada Faustina Kowalska en el año 1931, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad empezaba a decaer en su fe. Jesús viene porque quiere mostrarle al mundo su amor, su misericordia y quiere que nos abracemos a él, y que tengamos paz y el amor misericordiosísimo de Dios, pues, se manifiesta en su plenitud precisamente en Jesucristo. Entonces, Jesús viene y la primera aparición que tiene con esta monjita para darle la revelación es el 22 de febrero de 1931. Esto fue un domingo de cuaresma por la tarde, pero fue la primera aparición de muchas más que siguieron porque fueron muchísimas, fueron más de siete años que Santa Faustina tuvo conversaciones constantes con Jesús y todo esto lo tenemos expresado en el diario de ella. Este es un documento excepcional que ella escribe porque, por ser tantas las apariciones, pues, su directora espiritual no podía escucharla y le dijo, escríbelo. Pero a la vez, Jesús mismo le dijo que fuera muy cuidadosa al escribirlo porque este libro sería de gran provecho para muchas almas. A muchas las haría volver a él y a otras les daría paz. Yo se los recomiendo muchísimo. Tiene casi 700 páginas, son 697, pero es precioso porque están todas estas conversaciones, lo que Jesús le decía y lo que Santa Faustina sentía. Bueno, pues, estas apariciones de Jesús a Santa Faustina en el siglo XX son las únicas apariciones de Jesús del siglo XX aprobadas por la Santa Iglesia Católica. San Juan Pablo II, recordemos a nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II, era polaco. Y, bueno, la devoción, estas revelaciones privadas se dieron precisamente en Polonia. Entonces, él, pues, conocía perfectamente todas estas revelaciones. Era una devoción que él quería muchísimo. Y él fue el que canonizó precisamente a esta religiosa el 30 de abril del año 2000. Fue la primera santa del año 2000, Santa Faustina Kowalska. Y también instituyó la fiesta de la misericordia en obediencia a que Jesús, pues, lo solicitaba a esta petición. Al menos 14 veces vemos escritas aquí en el diario que Jesús solicitaba a esta fiesta, que se celebra el segundo domingo de Pascua, siempre el domingo posterior a la resurrección. A partir del año 2000, pues, la iglesia en el mundo, la iglesia católica en el mundo, lo celebra. ¿Y por qué una imagen? ¿Por qué Jesús nos hizo dejar una imagen? Pues, porque los humanos somos sensibles, utilizamos los sentidos. Y una imagen, pues, nos acerca a la vivencia y nos ayuda, pues, nos acerca efectivamente y nos ayuda a la vivencia. Y nunca antes, en la historia de la iglesia, había aparecido un cuadro mandado a pintar por Dios. Y donde él mismo bajara a derramar tantas gracias. Y, bueno, pues, Jesús se aparece en la oscuridad, porque aquí vemos que está muy oscuro el fondo, porque precisamente quiere dar a conocer al mundo, hizo que se plasmar así, que él es la luz, el camino, la verdad, la vida. Quienes no estén con él, van a, afuera de él está, pues, el temor, las tinieblas, el pecado, la angustia. Quien lo siga a él, siempre tendrá paz, siempre tendrá luz. Y esta imagen fue realmente un gran sustento durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo dijo San Juan Pablo II. Le fue, pues, una fuente inagotable de esperanza. Y San Juan Pablo fue el gran promotor de la Divina Misericordia. Él dijo que desde el principio de su pontificado, su tarea primordial era dar a conocer la Divina Misericordia. Y así se lo había encomendado la Providencia. Y, bueno, pues, vemos que la clave de su pontificado, pues, precisamente, es la Divina Misericordia. Que nos mostró este rostro amoroso del Padre. Recordando, pues, cómo perdonó al que atentó contra su vida, ¿no? O la misericordia. Dándonos a conocer cómo debemos nosotros mostrarnos con los demás. Bueno, pues, esta imagen que fue solicitada el 22 de febrero, Santa Faustina se mete en muchos problemas porque no la puede ella pintar. Primero, bueno, Jesús se le presenta, como lo vemos, en cuerpo resucitado y glorioso. Y Jesús se aparece con la mano levantada, en señal de dar la bendición, con su mano derecha, su mano izquierda, entreabriendo la túnica de donde emanaban dos intensos rayos. Y Jesús le dijo que pintara una imagen según este modelo que ella estaba viendo. Y que firmara, Jesús en ti confío. Le dijo, doy a los hombres un recipiente, por medio del cual vendrán a la fuente de la misericordia a recoger gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma, Jesús en ti confío. Vemos que estos rayos que surgen de su corazón significan precisamente la poca sangre que le quedaba a Jesús y el agua que brota de su corazón cuando su corazón es traspasado en la cruz, su corazón agonizante. Recordamos que el soldado romano quería cerciorarse que Jesús estuviera muerto y traspasa su corazón. En ese momento se abre la fuente de la misericordia para el mundo y es cuando triunfa la misericordia sobre la justicia. Y Jesús le dijo que esta imagen sería venerada primero en su capilla y después en el resto del mundo. Y le dijo, como mencioné, firmarás Jesús en ti confío. Es interesante que utiliza la palabra firma porque sabemos lo que significa firma, compromiso. Él quiere que nos comprometamos a confiar en Él cuando digamos Jesús en ti confío. Pero lo más lindo es que se compromete a darnos lo que le pidamos si lo pedimos con confianza. Y desde luego si está de acuerdo a su voluntad y si es algo bueno para nosotros. También le dijo que esta imagen sería el recordatorio de la exigencia de su misericordia para el mundo. Perdón, la exigencia de su misericordia de nosotros para los demás. Para con el mundo. Porque Él quiere que seamos misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Así que pues dar culto a la divina misericordia es elevar una oración confiada al cielo, pero hacer obras de misericordia. Porque la fe, por más grande que sea, sin obras, pues resulta inútil. Así lo dijo Jesús. Bueno, pues como les mencioné también, Faustina sufre muchísimo porque fue motivo de burlas. Ustedes se imaginarán si alguien va y les dice Jesús se me apareció y me dijo que lo pintaran. Bueno, pues pensaban que estaba fanática, que estaba loca. La tuvieron que someter a exámenes psiquiátricos, psicológicos. Y pues demostraron que estaba bien, que no tenía nada. Pero de todas maneras se seguían burlando. Ella intenta pintarlo personalmente, pero no puede, no tiene la facilidad. Y le pide a una compañera monjita que le ayude. También lo intenta y no puede. Entonces ella sigue sufriendo mucho, no puede, pasa el tiempo, hasta que le dice a Jesús que escogiera a alguien más. Le dijo, Jesús, yo no puedo con esto. Se están malgastando tus gracias. Escoge a alguien más. Y Jesús le responde. A la que he escogido para realizar esta obra mía es a ti. Y mientras más te demores en realizarla, al final responderás por un mayor número de almas. Pues ella se la puso difícil porque no quiso entonces dejar esto, quiso continuar con esta tarea. Siguió insistiendo y fue con la madre superiora para que le ayudara. Siguió insistiendo. Y la madre superiora le dijo, pues pídele a Jesús una prueba. Que nos dé una señal para que sepamos que esta petición viene del cielo y que no es invento tuyo. Y así lo hizo. Porque tuvo otra conversación con Jesús. Y Jesús le dijo, dile a la madre superiora que ella sabrá que esto es obra mía cuando vea las gracias que serán derramadas a través de la imagen. Pues se lo puso difícil porque la imagen de momento no existía. Entonces, como la madre superiora no tenía esta prueba y resultaba muy grande esto para ella, decidió enviar a Santa Cristina a las afueras de Polonia a una de las casas que tenían. Bueno, las tienen porque sigue siendo, sigue existiendo esta congregación. La congregación es la congregación de las Madres de Dios de la Misericordia, que se dedica a recoger a chicas de la calle y a reformarlas. Sigue existiendo, siguen teniendo varias casas. Y en esta ocasión, la casa a la que fue enviada era la que estaba en la ciudad de Vilna. Vilna estaba en Lituania. Lituania ahora es un país independiente entre Rusia y Polonia. Se independizó después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes pertenecía a Polonia. Santa Faustina se va muy contenta porque sabía que el trayecto para llegar a Vilna era pasar por el santuario de Cestojova. Cestojova es la Virgen, la patrona de Polonia. Ahí es un santuario maravilloso. Ella narra que pasa por el santuario y que estuvo cinco horas hincada para entrar a la Virgen y se sentía con la madre, se sentía ella con su madre y se sentía a la hija muy, muy amada, pidiéndole muchísimas cosas y que ella nada le negaba. Le ofreció sus votos perpetuos porque ella, Faustina, en 1933, el primero de mayo, es cuando hace sus votos perpetuos. Y cuando es enviada a Vilna, es el 27 de mayo de 1933, recién hecho sus votos, pues se los ofreció a la Virgen de Cestojova. Se fue muy contenta. Finalmente llegó a Vilna. Es ahí donde conoció a su director espiritual, al sacerdote llamado Miguel Sokosco, que ahora ya es beato, fue beatificado en el año 2008. Y él fue quien le ayuda a que se realice la obra. Él narra también que al principio, de momento, no le creía, pero tenía mucha curiosidad de cómo fuera a quedar la obra. Así que él pacta con un pintor renombrado en Europa de esa época, llamado Eugenio Kasimirowski. Él era judío y él vivía en una habitación aledaña donde vivía el sacerdote. Que conocían, eran amigos. Y le pide pintar la imagen por cierta cantidad de dinero. Y quedaron de verse los sábados durante seis meses. Y así es como se inicia. El 2 de enero de 1934 es el primer día que van al estudio de este pintor, Eugenio Kasimirowski. Y el padre, el padre es el que posaba. Aunque Faustina, pues, describía de qué manera, los rayos, la posición y todo. El rostro, sí, estaba descrito tal cual como Jesús se le había parecido. Más, sin embargo, a Faustina no le gustaba cómo estaba quedando. Porque no sentía que transmitía este rostro, el amor que ella había visto, lo que había sentido. Entonces, pidió que lo borraran, pues, varias veces, diez veces, hasta que ya no pudo pedir la onceava vez que lo borraran porque esto iba a ser eterno. No podía transmitir el pintor lo que ella había visto, este amor, esta bondad de Jesús. Así que, pues, se finaliza la obra. Finalmente, en junio de 1934, queda ya terminada. Ella se queda muy frustrada, llora muchísimo. Y entonces Jesús viene a consolarla. Y le dijo, no es en el colorido ni en la pincelada lo grandioso de esta imagen, sino en mi gracia. O sea, decía que las gracias que serían derramadas a través de la imagen. Y, pues, Santa Faustina se queda ya conforme. Esta imagen al principio fue guardada en el convento, en uno de los pasillos. Pero Jesús quería que estuviera expuesta públicamente. Él dijo, a través de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a él. Santa Faustina insistía hasta que consiguió que fuera expuesta. La primera vez, públicamente, fue expuesta en 1935, el domingo, el segundo domingo de Pascua, que precisamente correspondería a la fiesta de la misericordia, que es lo que quería Jesús. Y fue expuesta en Ostra Brahma, en la puerta de Ostra Brahma, porque Vilna, Vilna, en el siglo XVI, construyeron una muralla. Tuve una muralla para protegerse y tuvo varias puertas. Una de las puertas que quedó, única que sobrevivió, fue la puerta de Ostra Brahma, que es la puerta de la aurora. En esta puerta hay una especie como de arco en la parte de arriba, y ahí hay una capilla, donde se venera la Virgen de Madre de la Misericordia. Es esta imagen la que se venera ahí, es la Madre de la Misericordia, y está en ese lugar expuesta, y hay tres ventanales muy grandes. En uno de esos ventanales fue que se colocó la imagen de Jesús de la Misericordia en lo alto. Esto fue cuando fue la cláusula del jubileo de la redención, en 1935, cuando se celebraba el decimo noveno, el centenario de la pasión de Jesús. Y Santa Faustina dice que ella vio a lo alto cómo Jesús se tornaba en vivo en la imagen y derramaba todos sus rayos de misericordia al mundo. Y estuvo expuesto tres días seguidos, fue cuando por primera vez estuvo expuesto públicamente. Faustina varias ocasiones estuvo viendo a Jesús en la imagen, que se veía vivo, veía cómo derramaba sus gracias. Y veía que a veces las gracias que derramaba no penetraban de la misma manera en todas las personas, porque no todas estaban dispuestas a recibirlo de la misma forma. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que nuestro Señor pueda obrar en nosotros. Y bueno, a través de los años han surgido varias imágenes, varias versiones, copia de la imagen original. Y la más conocida es la que fue pintada por el pintor Adolfo Gila. Es esta imagen, bueno, aquí la tengo muy pequeñita, pero seguro la reconocen porque es la que la mayoría de las personas conocen. Esta se encuentra en el santuario de Cracovia, donde están los restos de Santa Faustina. Y cómo es que surge esta imagen y por qué es tan conocida. Porque fue pintada como exvoto de agradecimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, las monjitas de la congregación se dedicaron a... ...copias de la imagen original. A repartirla... ...pues las casas que tenían esta imagen providencialmente no eran bombardeadas. Una de estas casas que salió a salva de la guerra pertenecía a este pintor Adolfo Gila. Él era un soldado colaco. Y él va a la congregación, que era la madre de Dios de la Ancicordia, para ofrecer un cuadro. Él quería pintar algo en agradecimiento a Dios. En este entonces ya no estaba Santa Faustina porque ella murió muy joven. Ella murió de 33 años, en 1938, víctima de tuberculosis. Pero ahí se encontraban los restos de Santa Faustina. Entonces, las monjitas le dijeron al pintor, píntanos a Jesús misericordioso. No sabemos dónde está. La imagen original, la que había sido pintada por Adolfo... Perdón, por Eugenio Casimirovsky, estaba resguardada, providencialmente resguardada en un desván. Si hubiera estado expuesta, pues como era la ocupación rusa y la persecución católica, hubiera sido destruida. Así que, pues con esta copia que él tenía, él pinta la imagen un poco más inspiración hacia algunas variaciones, que es esta imagen que les muestro. Muy pequeña. Bueno, aquí tengo otra que es un poco colorido diferente, pero esta es la que es más conocida. Varía un poco el tono porque, bueno, son distintas personas que la han pintado. Pero la original, que es esta, está en la Huéniqui, Cracovia. Y las monjitas, es una imagen preciosa, muy, muy bonita. Y la colocaron cerca de los restos de Santa Faustina. Y la gente que se acertaba ahí empezaba a recibir todas estas gracias prometidas por Jesús. Y él dijo que las personas que se acercaran a la fuente de la misericordia con confianza, recibirían tal cantidad de gracias que no serían capaces de contenerla y le irradiarían a los demás. Es así como empieza a ser conocido por el mundo entero, se conoce como el cuadro milagroso. Se empieza a extender su veneración, primero en Polonia, después en Europa y después en el resto del mundo. Y por eso tenemos esa imagen, esa versión prácticamente en todas las iglesias católicas del mundo. Y no es sino hasta 1993 que se termina la ocupación rusa y surge nuevamente a la luz la imagen original, la que había pintado Eugenio Krasimirovsky. Precisamente en este año va San Juan Pablo II, él viajaba mucho, recordemos. Y él va a Nituania y ya está expuesta esta imagen en la iglesia de San Miguel. San Juan Pablo II dice, esta es una imagen santa, por eso estuvo resguardada para que no se perdiera la devoción. Para que no fuera destruida y para que no se perdiera la devoción, por eso surge la otra imagen, la de Adolfo Gila. Pero tan buena una imagen como otra, cualquier versión que ustedes quieran, es maravillosa porque a través de cualquiera de ellas nuestro señor derrama las gracias que él ha prometido. Yo me incliné por la original porque para mí es como un retrato hablado. Es la que se dio en el entorno de las revelaciones y en ese ambiente y fue como yo lo conocí. Yo no conocía a Jesús misericordioso hasta que una amiga me lo presentó y vi sus rayos y ya me explicó. Y bueno, quiero compartirles por qué promuevo yo este mensaje, por qué pinto la imagen, por qué tuve la bendición de pintar la imagen y ahora es la que yo difundo. Y pues esto se dio de manera muy providencial porque primero que nada, pues yo quiero decirles que cuando hemos recibido mucho, pues no podemos quedarnos, ¿no? De verdad, tenemos que ser agradecidos y yo me he sentido muy bendecida, muy afortunada porque en los momentos más difíciles de mi vida, pues he sentido muy, muy, muy de cerca la misericordia de nuestro señor. La he podido tocar, sentir este amor de Dios y pues no me queda más que compartir esto y hacer que los demás también lo conozcan y puedan tener esta experiencia del amor de Dios. Uno de estos momentos más difíciles que me ha tocado vivir fue y que fue un par de aguas en mi vida, fue cuando yo estaba en el extranjero. Yo me tuve que ir a vivir varios años al extranjero por motivos del trabajo de mi esposo. Y ahí yo enfermé y tuve que estar en el hospital. Me encontraba yo triste, sola, deprimida, angustiada y con una depresión profunda. Si alguien ha estado en depresión profunda, sabe de lo que yo estoy hablando. Esto era un febrero, cuando se torna, además, yo estaba en un país donde oscurece muy temprano, en Canadá. Y a las tres de la tarde ya era de noche y esto acentuaba más la depresión. Yo pertenezco a una familia donde somos, es una familia grande, somos muchos hermanos, somos seis hijos, de los cuales cinco mujeres y un hombre. Y una de esas hermanas es una hermana gemela. Yo tengo a mi hermana gemela. Entonces, ustedes se podrán imaginar, pues toda la ayuda que siempre yo tenía en México. Y allá me sentí de verdad sola. Bueno, para no hacer un poco muy largo, en esta ocasión de estar en el hospital, me visita un sacerdote muy, muy especial. Con una mirada preciosa, una sonrisa, pues no olvido este rostro tan precioso que desde verlo me dio mucha paz. Y me ofreció la Sagrada Comunión. Y desde luego yo recibí la Sagrada Comunión. ¿Qué puedo decirles? Que después de recibir la Sagrada Comunión, todo lo que era angustia, depresión, tristeza, insentidumbre, se tornó completamente lo opuesto. Yo no sabía qué pasaba. Yo sentí una alegría, una paz. Yo quería compartirlo con alguien. Quería gritarle a alguien lo que estaba sucediendo, compartir, y no tenía ayuda a nadie. Estaba sola en el hospital. Recuerdo diciéndole a Jesús, yo quiero algún día compartir esto con los enfermos que se encuentran tristes y solos en el hospital. Así pasaron varios años hasta que yo ya regresé a la Ciudad de México y me establecí nuevamente. Y pues recordé esta promesa que yo había hecho. Me empecé a preparar para visitar enfermos. Y ahí es a donde conozco en misa a una persona que todos ustedes conocen, que es gran apóstol de la misericordia, que se llama Rosario Echeverría. Ella fue la que me invitó a llevar esta imagen a los enfermos. Supo que yo iba a visitar enfermos y me dijo, llévate a Jesús misericordioso. Fue cuando me lo presenta, yo no lo conocía, y ella me regala el diario. Yo empecé a leer el diario y me sorprendí cuando me di cuenta que Santa Faustina se celebra el día que yo nací, 5 de octubre. El 5 de octubre es mi cumpleaños y recuerdo que me llamó la atención. Me dije a Rosario, mira, qué interesante, Santa Faustina, el día de Santa Faustina es el día de mi cumpleaños. Y me dijo, pues por eso yo te invité, yo lo sabía, pensé que podría ser apóstol de la misericordia. Pues bueno, empecé a prepararme mucho más. Me bastó con una vez acompañar a Rosario a los hospitales para darme cuenta de cómo nuestro señor obra maravilla. De verdad, cuando abrimos nuestro corazón, él hace grandes cosas. Fui testigo, bueno, desde la primera vez yo vi cómo la gente, al ver la imagen, y al decir Jesús en ti confío, cómo cambiaba el semblante. Me empecé a preparar mucho más, abrí más puertas en distintos hospitales. Yo visitaba tres hospitales en la Ciudad de México, en la zona poniente, y fui testigo de cosas maravillosas. Me di cuenta cómo nuestro señor llega, a dónde tiene que llegar, cuando tiene que llegar, y en el momento preciso. Soy testigo de curaciones inexplicables, de grandes conversiones, y de grandes reconciliaciones, sobre todo antes de la muerte. Bueno, pues así estuve llevando esta imagen del 2005 al 2008. Iba, pues durante toda la semana visitaba los hospitales, y no había día que yo no saliera sorprendida de las maravillas que veía que hacía nuestro señor. Así estuve muy feliz, hasta que en el año 2009 se me presenta la oportunidad de ir a Lituania, donde está la imagen original. Pero recuerdo que me estaba preparando para el viaje, y le dije a mi esposo, yo quiero ir a ver dónde está la imagen que yo difundo. Y me dijo, pues investiga, investiga y vamos a ir a Europa por una oportunidad de trabajo. Y me dice, investiga, ¿dónde está? Y Dios es maravilloso, porque él va preparando los caminos. Él sabe lo que viene después. Yo ahí mismo en esta misa donde conocí a Rosario, conocí a la esposa del embajador de Polonia, y hicimos muchísima amistad. Tenemos una amistad muy, muy fraterna. Y ella ya se tuvo que regresar porque se le acabó el cargo al esposo. Pero seguimos por internet, seguimos en comunicación. Y ella ha sido pieza clave en mi apostolado, porque me ha ayudado a las traducciones. Tengo la página en internet en polaco. Y las veces que he tenido oportunidad de ir a Polonia, me ha ayudado a las traducciones. Ha sido pieza muy, muy importante. Nuestro señor sabía que tenía que formar parte del equipo. Bueno, pues le pregunté, gracias por internet. Voy a ir, dame por favor la dirección de donde se encuentra la imagen. Y me dijo, pues mira, esa nadie la conoce. Y vete a Cracovia donde está la imagen, la de Adolfo Gil, la que les platiqué, donde está Santa Faustina. Le dije, claro que voy a ir ahí. Voy a ir a ver dónde está Santa Faustina. Voy a ir a ver la otra imagen. Voy a ir a ver dónde nació Juan Pablo II. Pero mi mayor deseo era ir a ver la imagen que yo difundía. Yo quería conocer para que él trabajaba personalmente. Así que me dijo, pues deja ver qué puedo hacer. Y yo pues trataba de justificar mi viaje. Cuando esa misma semana, visitando uno de los hospitales que yo frecuentaba los miércoles, me encontré, en el hospital Ángeles de Interlomas, en el Estado de México, me encontré detrás de la cama de un pequeñito de dos años, un póster con la imagen de Jesús de la Divina de California, la que yo difundía, pero en tamaño doble carta. Y me sorprendí porque dije, pues, ¿de dónde salió? ¿De dónde es esta imagen? Y porque generalmente me encuentro la imagen más conocida. Y me encanta porque me gusta ver cuando tiene la devoción a la Divina de California. Y también a veces tiene a la Virgen de Guadalupe y me encanta que tengan estas dos devociones. Pero cuando veo la de Lituania, me emociono mucho más. Bueno, pues le pregunté a la persona que estaba con el pequeño y me dijo que el padre de Lituania la noche anterior había estado en esa habitación, celebrando una misa. Este sacerdote conoció a una familia en Medjugorje. Medjugorje es un santuario maravilloso donde hay apariciones de la Virgen. Y esta familia mexicana lo invitó a México. Y ella, llegando con esta familia, supo del pequeño que estaba enfermo. Por eso se ofreció a celebrar ahí la misa. Y, ¿qué les puedo decir? Yo supe que el tumor, era un tumor que tenía el pequeño junto al corazón, que ya no tenía posibilidades. El tumor desapareció. Lo supe después. Bueno, pues tuve oportunidad de ver al sacerdote y estar cinco días más en México. Y yo le dije que era apóstol de la misericordia, que tendría la bendición de ir a Europa. Y que yo había visto que él había traído esta imagen, que seguramente él me podía dar la dirección, porque yo veía que era un gran devoto de la Virgen de la misericordia. Y para mi sorpresa, él me conté, Señora, está en nuestra diócesis. Nosotros lo custodiamos. Si usted va, yo la llevo a todos los lugares de la misericordia. Bueno, pues cada que lo platico, me emociono, porque de verdad esto fue providencial, fue precioso. Así fue. Yo tuve este viaje en fines de enero de 2009, parte de febrero, y estuve en todos los lugares de la misericordia. Fue maravilloso. Estuve donde fue dictada la coronilla, donde fue pintado Jesús, que ahora es, lo que era el estudio de Eugenio Casimirosky, ahora es la capilla de las monjitas de las hermanas de Jesús Misericordioso. Congregación fundada por Eugenio, por el director espiritual de Santa Faustina. Porque Jesús dijo que quería nuevas congregaciones masculinas y femeninas para que proclamaran su misericordia. Y el director espiritual, Miguel Sopojo, funda en, me parece que es el año 46, funda esta congregación de las hermanas de Jesús Misericordioso. Pero la orden de Jesús, mis hermanos, Jesús Misericordioso, fue fundada nada más y nada menos por este sacerdote que yo conocí en el hospital. Él es el sacerdote llamado Igor Simonovic, que en el año 2007 funda esta congregación muy reciente. Y bueno, estuve yo feliz en este viaje. Estuve también en el santuario. Pude estar frente a la imagen original. Y yo le pedía a Jesús bendiciones para mi apostolado. Yo pedía y pedía y pedía. Jesús dijo, pidan mucho, muchísimo, porque mis deseos es dar muchísimo. Cuando pide un poco, Jesús dijo que se entristecía porque estrechábamos nuestro corazón. Así que yo pedía y pedía. Yo quería que las personas a las que yo visitara sintieran lo que yo sentí aquella vez que recibí esa visita en el hospital. Pudieran sentir este consuelo, esta paz, el amor de Jesús. Yo nada más le pedía a Jesús. De momento no sentía yo nada. Y llegó el momento de regresar. Me despido del sacerdote y él me regalaba una imagen como la que yo había visto en el hospital. De tamaño doble carta. Para que yo siguiera promoviendo la devoción en México. Y recuerdo que venía yo en el avión, un poco aburrida porque eran muchas horas de viaje, y una pluma y una servilleta. Y empecé a trazar el rostro de Jesús con la mirada. Me gustó porque salió con la mirada hacia abajo. Él dijo que su mirada en esta imagen era como la mirada en la cruz. Yo no me dedico a pintar. Yo tomé clases de pintura solamente dos años cuando tenía 15 años. Sí tengo facilidad para pintar, para dibujar rostros. Siempre me ha gustado dibujar rostros. Cada Navidad le he dibujado a mi esposo desde hace ya muchísimos años. Una, casi 40 años, le he dibujado una tarjeta con el rostro de la Virgen o del niño Jesús. Porque me encanta dibujar rostros. A mis hijos los pinté con una técnica llamada pastel, que es como gis, pero no más. Yo realmente no tengo la habilidad, no domino el óleo. Veinte años antes yo no había cogido un pincel. Pero cuando llego a México, me surge esta iniciativa de pintarlo, de copiar la imagen. Me había gustado cómo había quedado el rostro en la servilleta. Entonces yo fui a comprar, casi al segundo día que regresé, el lienzo más grande que hubiera en la tienda. El original mide casi dos metros, Jesús mide más de un ochenta. Pero el que yo encontré fue uno que medía uno veinte por setenta centímetros. Y recuerdo que le dije a mi esposo, voy a pintar a Jesús. Y me dijo, pues tú estarás loca. Y por qué además no compraste un lienzo como el tamaño del que vimos. Mi esposo estuvo conmigo en esta visita. Y le dije, pues no, este es el más grande que había. Yo en el fondo decía, qué bueno, porque no sabía si me iba a quedar. Y iba a ser mucho gasto, muchas pinturas, mucho tiempo. Y yo pensé que era lo mejor. Pero había una razón de ser. Cuando yo lo terminé y lo enmarqué, las medidas eran exactas para que cumpliera con un centímetro de diferencia en la camionetita que yo tenía. Se convirtió en peregrino. Pero bueno, yo empecé a pintar la imagen. No me salía. Yo utilicé, tengo un taller, un pequeño taller en la casa de ustedes. Entonces, sí, tengo caballetes, pinturas, porque mi mamá sí pintaba. Mi mamá pintaba, tenía sus caballetes, sus pinturas, sus pinceles. Y murió cinco años antes. De los seis hermanos, yo fui la que tuve un poco más de facilidad y me quedé con todo esto. Así que pues solo compré unas cuantas pinturas y utilicé todo lo de mi mamá. Entonces yo empecé a pintarlo. Pero empecé a hacer mucha oración, mucha oración ante Jesús sacramentado. Yo iba a la oración eucarística y le decía a Jesús que guiara mis trazos. Yo quería esta imagen para el mundo. Yo quería transmitir su amor y su bondad. Y hacía muchas horas de oración, muchísimo. Pero a pesar de eso no me salía. Solo lo podía pintar los sábados, porque los demás días yo visitaba hospitales. Y tenía que ser además la misma hora para que no cambiara el color. Recuerdo que borré esos ojos, los borré más de cien veces. Pasaba horas y horas, no me gustaba. Cogía la guarrada, lo borraba. Hasta que decidí, no más, lo dejé recargado, volteado a la pared, el lienzo. Y dije yo ya, me deshago ya, acabé con esta idea. Y así pasaron cuatro meses. En realidad yo tenía una cierta frustración porque me hubiera gustado haberlo terminado. Esto fue de agosto a diciembre del 2009. Cuando tuve oportunidad de otro viaje a Estados Unidos a fin de año. Y empezando el año 2010, el 2 de enero, venía yo en mi automóvil, muy temprano, en una carretera de gran velocidad, bueno, de velocidad importante. Y yo venía rezando la coronilla de la Divina en Zincordia, ofreciéndola por los enfermos que visitaría ese año. Siempre ya saben los propósitos, buenos propósitos del año, ¿no? Para mis enfermos. Y en ese momento, una persona que venía del otro lado de la carretera, se pasó el alto, dio una vuelta en U, y yo no pude esquivarlo. Me fui contra él. Tuve un accidente automovilístico muy, muy importante. El coche en la parte del frente quedó destrozado. Las personas que fueron testigos de mi accidente pensaron que yo estaba muerta. En realidad a mí no pasó nada. Se reventó el rosario. Sí me torcí un poco la mano por el volantazo y hice un poco el golpe en la frente por la bolsa de aire. Todas las bolsas de aire se activaron, eran blancas. Yo solo vi blanco. Y recuerdo una voz. Escuché, no como ustedes me están escuchando, sino con una voz firme en mi corazón, en mi mente, no recuerdo, pero muy clara que me decía. Te estoy dando más tiempo en la tierra porque todavía tienes mucho que hacer. Recuerdo que me dio escalofrío, aceleré. No sé cómo pude mover las llantas porque estaban todas torcidas, pero pude hacer el coche hacia un ladito de la carretera. Y empecé a reflexionar. ¿Será que lo que quieres que termine la imagen? Pero algo más importante. Empecé a reflexionar. ¿Qué importante es estar en estado de gracia? No da tiempo de nada. Todo es muy rápido. No da tiempo de pedir perdón. Y los accidentes suceden, pues son imprevistos. Viene todo sorpresivamente. La muerte no toca la puerta siempre. Entonces hay que estar preparados, pero además hay que estar con las manos llenas. Al morir no nos vamos a llevar nada más que las buenas obras que hayamos hecho y el amor que hayamos colocado en ellas. Hay que llegar con las manos llenas. Y algo más. Darle importancia al don de la vida. De verdad, siempre vamos por la vida rápido, deprisas, sin darnos cuenta de este maravilloso don que es la vida. Cada minuto que nuestro Señor nos permite vivir es maravilloso. Hay que vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida para aprovecharlo al máximo. Desde entonces, pues yo los problemas los veo un poco distintos. Ya no me parecen tan grandes porque al fin y al cabo tengo el don de la vida para afrontarlos. Esto fue una gran enseñanza. Me gusta compartirlo porque no nos damos cuenta de todo esto. Recuerdo que llegué a México y le dije a mi hija que iba a continuar con la imagen. Y me dijo, no mamita, porque a lo mejor es el único que quiere y después te lleva. Yo recuerdo que le dije, no, seguramente quiere más. Y vaya que ha querido mucho más. Empecé a hacer más oración. Y volteé el cuadro, empecé a cantar nuevamente. Y empecé a hacer mucho más oración. Iba yo a un convento que está cerca de la casa de ustedes. Aquí en México, que se llama Convento del Sagrado Corazón de Jesús. Y pasaban muchas horas, muchas horas, yo le pedí a Jesús que guiara mis brazos, que me ayudara. Que yo quería transmitir su amor y su bondad. Y recuerdo diciéndole, Jesús, tú consolaste a Santa Faustina cuando a ella no le gustó cómo quedó el rostro. Que fue pintado por Eugenio Casimiloso. Le dijiste que lo único importante era tu gracia. Y recuerdo diciéndole, Jesús, ¿qué más va a ser importante que tu gracia? Eso es lo único y lo más importante. Pero tú también sabes lo que a través de los sentidos nosotros podemos sentir. Por favor, guía mis brazos. Que yo sea capaz de transmitir, aunque sea un poquito, así de poquito, será suficiente. Que transmitas así de poquito tu bondad, tu misericordia, tu amor. Para atraer a las personas, cautivar a las personas con tu rostro y conquistar almas para ti. Bueno, pues no pasó más de un mes y medio y yo terminé la imagen. La pude terminar, yo no soy capaz de esto, es una imagen que ha gustado. Y esta imagen la terminé el 26 de febrero. Sin querer, el último pincelazo. La última pincelada que dijo este día. Y es un día muy especial para mí. Porque era el cumpleaños de mi mamá. Así que recuerdo diciéndole, mamita, te lo regalo de tu cumpleaños. Al fin y al cabo, había utilizado sus pinturas, caballetes. En ocasiones pedía también su intercesión. Y le dije, mamita, es para ti. Pero también le dije a la virgen, virgencita, también es tuyo. Te lo regalo, es tu hijo. Y les dije, a las dos les dije, como ustedes están en el cielo y no se lo pueden llevar. Ustedes sabrán cuál será el mejor lugar para que sea venerado en México. Y bueno, así empezó a ser peregrino. Lo terminé y lo llevé a enmarcar para que quedara muy lindo. Y hay una anécdota interesante en este lugar. Fui al lugar donde se enmarca. Traía yo el cuadro, el bastidor. Y la señora que me abrió la puerta, era un portón de vidrio grande. Al ver la imagen, se hinca y se persigna. Fue muy lindo porque yo sentí que ella sintió su presencia. Empecé yo a platicar sobre la imagen, sobre la devoción, sobre la importancia de la confianza, sobre la coronilla. Y ella empezó a derramar lágrimas. Yo recuerdo que le dije en el fondo a Jesús, qué lindo tú estás tocando este corazón. Y el esposo de ella me dice, señora, usted no sabe en qué momento ha llegado a esta casa. Tenemos un problema muy grande que no podemos resolver desde hace muchos años. Le dije, no, yo no sé. Pero él sí, pídale, pídale con confianza. O sea, recen la coronilla a las tres de la tarde, ofrezcan, o pidan, y les decía un poquito a motivar para que ellos confiaran más en Jesús. Esto era como las dos de la tarde. Yo me fui, no les dejé la imagen porque nada más tomaron las medidas, yo regresaría con el cuadro. Y esto fue sábado. El lunes recibí un correo, pensé que se les habían olvidado algunas medidas o algo, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando lo abro, él me dice, señora, nuestro señor no tardó en derramar gracias para nosotros. Una hora más tarde, más o menos, de que usted se fue, el problema que teníamos de años atrás no solo se solucionó, sino se tornó en algo favorable para nosotros. De ahora en adelante, propagaremos la devoción, rezaremos la coronilla todos los días. Yo recuerdo que fui corriendo a ver la imagen, yo le di un beso a Jesús y le dije, Jesús, qué lindo. La primera salida. Y mira qué lindo. Así se convirtió en peregrino durante un año. Todo un año estuvo visitando iglesias, escuelas, casas, en la Basílica de Guadalupe muchas veces. Y él iba buscando asilo. Yo nunca lo ofrecía porque no quería que me lo rechazara, pero yo sabía que no era para mí. Yo sabía que iba a ser para veneración pública. Desde que lo pintaba yo sentía eso. Yo sentía su presencia. Esa era una experiencia muy, muy linda que tuve. Así pasó casi un año hasta que vino el primero de mayo del dos mil once. Recordarán, esta fue la fecha en que San Juan Pablo II fue beatificado. Y el sacerdote de la iglesia de la madre de Dios de Chistojova en México, en el Estado de México, en la colonia de Camachalco, el párroco, yo lo conocía, me dijo que si podía yo prestarle la imagen para ese domingo. Que iba a ser la fiesta de la misericordia y que iba a ser la beatificación de San Juan Pablo II. Y pues yo muy gustosa se lo presté porque además es la virgen de Chistojova, la patrona de Polonia. Ese día lo colocamos ahí frente al altar y yo siempre le coloco una lucecita para que le dé la luz cerca de su corazón y brille y se vea muy lindo. Ese día la luz que irradiaba parecía que venía de adentro, hermosa, de verdad me encantó. Y yo recuerdo diciéndole a Juan Pablo II, tú eras polaco. Esta parroquia es, pues Chistojova es la patrona de Polonia. Tú fuiste el gran apóstol de la misericordia. Tú comenzaste a Santa Faustina. Me encantaría que quedara en esta parroquia. Si es para bien, intercede. A la semana siguiente me hablaron para decirme que si podía dejarlo para su veneración permanente. Bueno, esto fue precioso. A partir del 27 de mayo, cuando me pidieron que lo llevara, fue que lo dejé y desde ahí se venera. Pero lo más precioso de todo es que los restos de mi mamá están en las criptas de esa parroquia. Está la imagen en el altar mayor y hay una pared, digamos que aproximadamente, atrás de la parroquia de unos 50 metros, se encuentran los restos de mi madre. Así que, pues el regalo que yo le di, se lo tomó, pues me parece que es muy en serio. Pero la Virgen también, porque al año siguiente me hablaron de la Basílica de Guadalupe, de la capilla del Tepeyá, que si yo podía donar una reproducción. Entonces, fue en marzo del 2012 que llevé una reproducción. Desde entonces ahí se venera. Siento que la Virgen también tomó el regalo y quiso tenerse como muy cerca. Y siento que desde lo alto, desde el Espíritu, Jesús derrama sus bendiciones para México y para el mundo entero. Esa fue una experiencia muy, muy linda que tuve. Y, pues ante este deseo de Jesús y petición de que cada alma tenga acceso a ella para que él pueda derramar gracias. Que cada alma tenga acceso a ella, porque a través de ella formaría las almas con muchas gracias. Pues me di a la tarea de imprimir muchísimas imágenes, hacer copias y copias. A la fecha han sido casi dos millones de imágenes que he repartido por el mundo. He tenido también la bendición de hacer lienzos y cuadros que hemos colocado en muchas iglesias en diferentes partes del mundo. Es una imagen que ha formado parte muy, muy importante en mi apostolado. Como les digo, ustedes pueden tener la imagen que ustedes gusten en cualquier versión, a través de cualquiera, nuestro señor derramar a grandes brazos. Si alguien desea una, una reproducción, una copia de la imagen que pinté, ustedes pueden visitar la página que yo tengo, que es www.jesusdivinamisericordia.org.mx Repito, jesusdivinamisericordia.org.mx Y ustedes pueden descargar de ahí el archivo e imprimirlo si lo desean. Pero yo los invito a que cada uno tenga una imagen en su casa para que puedan recibir todas estas gracias maravillosas que Jesús ha prometido. Y pues yo quiero concluir este bloque con unas palabras preciosas de Santa Faustina en relación a la imagen. Jesús, Faustina le escribe a Jesús y pone Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Bueno, pues así es que los invito a que tengamos una imagen. Sí, si gusta hacemos una oración para retomar esto en sentido espiritual, hermanita Susana. Sí, sí, sí. Bueno, pues pedimos, decimos a Dios Padre Celestial, agradecemos que nos hayas permitido el día de hoy estar aquí todos reunidos en tu nombre. Señor Padre, sabemos que tenemos esta certeza de que estás presente porque estamos más de dos reunidos en tu nombre. Gracias por tantas bondades, tantas bendiciones que derramas cada día para nosotros. Dios, permítenos sentir este abrazo misericordioso, este amor para que nosotros lo experimentemos y podamos extenderlo a nuestros hermanos tan necesitados. Que podamos llevar la paz, la esperanza, la certeza de este amor misericordioso a tantos que han perdido el sentido de su amor y tantos que no lo conocen. Ayúdanos a que sigamos recibiendo todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. Que así sea. Amén. Voy a tocar el tema del mensaje, del mensaje de la divina misericordia. Pues es un mensaje no nuevo, conocido desde siempre, de esta cercanía de Dios con los hombres y de ese amor misericordiosísimo, pero olvidado. Cuando la humanidad empieza a caer en su fe, pues como decía, entre la primera y segunda guerra mundial, Jesús viene porque quiere abrazar a la humanidad, no quiere castigarla. Quiere hablarle de su amor y él escoge a esta religiosa, Faustina Kowalska, para darle la tarea de dar a conocer al mundo este mensaje. Y le llama la secretaria de su misericordia. Tenemos, como mencioné hace rato, el diario donde está expresado todo lo que Jesús le comentaba, le instruía, porque todo lo dispuesto a la divina misericordia, todo lo relacionado a la divina misericordia está dispuesto por Jesús. Jesús es quien instruye a Santa Faustina y Jesús, sabemos que Jesús es la imagen visible de Dios invisible. El amor misericordiosísimo de Dios se manifiesta en su plenitud en Jesucristo. Jesús quiere que nos abracemos a su corazón. Le dijo a Santa Faustina, dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. De verdad, la paz, la única verdadera paz que podemos tener es la paz en Dios. Hay veces que caemos en la tentación de buscar paz en muchos lugares y quizás sí la encontremos. Quizás encontremos una paz, pero será una paz pasajera, la verdadera paz solamente en Dios. Recordemos estas palabras que Jesús dijo, el que esté agobiado y cansado, que venga a mí y yo lo aliviaré. De verdad, cuando estamos con Dios, cuando Dios está en nuestro corazón, aunque estemos pasando momentos difíciles de tribulación, vamos a sentir su consuelo, su compañía y esto nos va a proporcionar paz. Hay que buscar la paz en Dios, es la verdadera paz. Bueno, pues Jesús le dijo a Santa Faustina que él quería derramar su misericordia al mundo entero y que se ponía muy triste cuando las almas no querían recibir. Le pidió el hablar al mundo de su misericordia, de sus bondades, de cuánto nos ama. El amor de Dios es inmenso, maravilloso, infinito, personal. Nos ama de manera personal y nos ama aún con nuestros pecados. No importa la cantidad de pecados que tengamos, ni qué clase de pecados. Él pues ama al pecador, no al pecado, pero él quiere hacernos volver. Él se preocupa más por los que tienen más pecados. A mayor pecador, mayor derecho a su misericordia. Este es un mensaje muy, muy importante. Y lo podemos entender muy bien, perfectamente. Esto es muy fácil de entender. Porque si nosotros como humanos, cuando tenemos varios hijos y alguno de ellos da un mal paso, es ingrato, malagradecido, o se va de la casa, o está enfermo, está delicado, está débil. ¿Qué hacemos a los demás? Pues hay medios, no dejamos de verlos medios, los vemos. Pero toda nuestra ternura, nuestra inquietud, nuestra mortificación se torna hacia este hijo en particular. Queremos rescatarlo, hacerlo volver, sanarlo, hacer hasta lo imposible. Pues ¿qué no hará nuestro Señor que dio su vida misma por nosotros? Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Nos busca de mil maneras para que conozcamos sus bondades. Y como les decía, no importan los pecados. Es más, él dijo que aunque tuviéramos más pecados que granos de arena existen en la tierra, todo lo sumergiría en el abismo de su misericordia. Y aunque tuviéramos los pecados más negros que la noche, también él de verdad lo que quiere es abrazarnos a su corazón misericordioso, perdonarnos. Así que, pues, él nos espera siempre, no tenemos que ir además a un santuario importante, ni a Polonia, ni a hacer grandes trayectos. Es cualquier iglesia, cualquier altar, cualquier sagrario, es un santuario a la Divina Misericordia. Podemos ir a cualquier hora del día. Entonces, hay que aprovechar que Jesús nos busca, nos ama. Es un amor infinito. Y, bueno, Jesús, como les decía, es quien instruye a Santa Faustina. Y le dice que dé a conocer las nuevas formas, los cinco elementos de la Divina Misericordia, que son, en primer lugar, la imagen que fue solicitada por él. Después es la imagen de Jesús mismo, tal como él se aparece. Es el primer elemento. Después está la fiesta de la Divina Misericordia. Es un día especialísimo. Siempre es el segundo domingo de Pascua. Y es, es una, Jesús dijo que era en abrigo y amparo para todas las almas, en especial para los pobres pecadores. Siempre es el segundo domingo de Pascua, para que lo recordemos. O sea, el domingo inmediato de resurrección. Hay que aprovechar esas gracias maravillosas, porque Jesús hace una promesa muy grande. Las almas que ese día reciban el sacramento de la reconciliación, es decir, la confesión y la comunión, pues se quedan perdonados sus culpas y sus penas. Entonces, podemos poner el alma en estado de recién bautizada. ¿Se imaginan? Hay que aprovechar. Este es el segundo elemento que Jesús le da a conocer a Santa Faustina para que nos lo diera a conocer. Después está la oración de la coronilla, que es muy poderosa. Jesús se la dita a Santa Faustina para aplacar la ira de Dios, su padre. Y es muy poderosa porque estamos ofreciéndole al padre, a su hijo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y hay grandes promesas. Al final voy a hablar de las promesas para que vean cómo está envuelta de tantas promesas esta devoción. Y sobre todo la coronilla. Como cuarto elemento tenemos la hora de la misericordia. Y Jesús así le llamó por ser la hora en que murió. Y que es cuando se abre la puente de la misericordia para el mundo. Es cuando triunfa la misericordia sobre la justicia, cuando su corazón es traspasado. Es una hora muy especial. Lo que pidamos es ahora, por los medios de la pasión, nos lo va a conceder Jesús. Él lo dijo. Lo que pidamos para nosotros o para los demás. Si está de acuerdo a su voluntad, desde luego. Y si es bueno para nosotros. Y después tenemos también el elemento, el quinto, que es propagar la devoción, proclamarla y vivir las obras de misericordia. Y, bueno, sabemos que Jesús manda pintar su imagen. Porque, como mencioné anteriormente, él quiso dejarnos un recipiente para ir a la fuente de misericordia para recibir las gracias. Es una imagen maravillosa. Pero, además, nos da muchos mensajes a través de esta imagen. Está el mensaje de la confianza. Quiero decirles que la confianza es el elemento indispensable para esta devoción. Jesús lo dijo muy claro. El único recipiente por medio del cual pueden recibir las gracias de misericordia es la confianza. Por eso he mencionado que para que nosotros podamos recibir la misericordia, pues se requiere un acto de confianza de nuestra parte. Entonces, Jesús le dijo a Santa Faustina, cuando él vio pintar la imagen, firma, Jesús, en ti confío. Firma, como dije, significa compromiso. Jesús quiere que te nos comprometamos de verdad a confiar. Pero, de verdad, abandonarnos a él. La confianza, hay que pedir que aumente nuestra fe. Y yo quiero mencionarles lo importante de la fe. La fe es el tesoro más grande que tenemos aquí en la tierra. Porque, pues, nos pueden quitar casa, dinero, salud, el coche, la ropa, las joyas, lo que ustedes tengan, se los pueden quitar. Pero la fe, nadie se las quita. Nadie. Es un tesoro maravilloso que nuestro Señor nos ha regalado. Y que no es nada más para nosotros. Es para compartirlo. Y con la fe somos capaces de transformar el sufrimiento y el dolor. Con la fe podemos encontrar, el sufrimiento lo podemos encontrar como un sufrimiento salvífico, ¿no? Es para ayudar a muchas almas. Nosotros podemos ofrecer nuestro sufrimiento para salvar almas, para sacar almas del purgatorio. Pero nuestra fe tiene que ser muy grande. Hay que pedirle a nuestro Señor cada vez, aumenta nuestra fe. Hay una, pues, en una ocasión, hay una cosa que leí, que me gustó muchísimo, de Santa Faustina. Esto no está en el diario. Esto no recuerdo, lo leí en algunas memorias. Tengo algunos libros. Santa Faustina tenía algunas, se comunicaba también con algunos sacerdotes o monjitas. No recuerdo dónde lo leí, pero me encantó. Jesús le dijo a Santa Faustina que nosotros deberíamos de ver su corazón como vemos una fuente en el jardín. Una fuente en el jardín, pues, la podemos ver, sentir, tocar, ¿no? Una fuente de piedra, de cantera. El agua que emana de esa fuente siempre está brotando esta agua. Si es agua limpia, pues, nos podemos acercar y tomar agua si tenemos sed, ¿no? Más sed, pues, otro vaso o una jarra, Jesús dice que debemos de ver corazón como esa fuente. Y todas estas bondades, amor, misericordia, gracias, bendiciones que él derrama para nosotros es como el agua de esa fuente. Y lo que utilizamos nosotros para recibirla es un recipiente que se llama el vasito de la confianza. Si nuestra confianza es pequeña, la capacidad de recepción queda pequeña porque el amor, la misericordia está desbordándose para nosotros siempre. Es infinita, pero dependerá de nosotros. Por eso hay que decirle a nuestro Señor, aumenta nuestra fe, que lleguemos a tener una fe tan grande que seamos capaces de ver lo invisible, creer lo increíble y esperar hasta lo imposible. Porque para Dios todo es posible. Recordemos que conocemos de Jesús, de su vida pública. Jesús siempre estaba con los necesitados, con los enfermos, con los pobres. Dos mil años después sigue estando con los necesitados, con los pobres, con los enfermos. Sigue necesitando de nuestra fe para obrar milagros. Jesús siempre decía, tu fe te ha salvado cada vez que realizamos milagros. Sigue necesitando de nuestra fe. Así que hay que decir siempre, Jesús en ti confío, aumenta mi fe. También Jesús le dijo a Santa Faustina que esta imagen sería el recordatorio de la exigencia de su misericordia para con los demás. Porque la fe, por más grande que sea, es inútil sin obras. Así que hay que hacer obras de misericordia. Si queremos recibir misericordia en el juicio final, de alguna manera tenemos que haber hecho misericordia. ¿Y qué entendemos por misericordia? Pues es esa compasión que nace del corazón ante la miseria de los demás. Es ese amor activo que se derrama cada día para consolar, confortar, sanar, quitar el sufrimiento. Pero es ese amor que se derrama cada día, que nuestro Señor derrama cada día para nosotros. Este amor que exige de nosotros para con los demás. Y no es nada más sentir tristeza por el sufrimiento ajeno y decir pobrecito. No, es hacer propio el sufrimiento. Es de verdad dolernos con los demás. Y la mejor manera de comprender la misericordia es cuando alguien se ha compadecido de nosotros. Cuando alguien también nos ha perdonado. Hay que aprender a perdonar. Así que hay que ser misericordiosos. Y también hay una cosa muy linda que me gustó mucho cuando lo leí del diario. Que Jesús le dijo a Santa Faustina. Observa mi corazón misericordioso y reproduce su compasión en tu corazón y en tus acciones. Y también le dijo que él deseaba que su amor reposara en su corazón, en el corazón de Santa Faustina. Y que a través de ese corazón fluyera al mundo. Así lo quiere Jesús también a través de nosotros. Que nosotros hagamos misericordia por amor a él. Y que su amor repose en nuestro corazón. Y que así lo hagamos transmitir al mundo. Que seamos poseedores del amor de Dios, pero también distribuidores. De verdad, es muy lindo. Hay que hacer obras de misericordia a diario. Hay que darnos la oportunidad. Porque además, pues, de verdad, dar es un gozo mucho mayor que cualquier otro gozo. No lo puedes comprar con dinero. Entonces, dense la oportunidad de tener el gozo de dar. De verdad, cada día hay que hacer una obra de misericordia. Sabemos que están las obras. Ayer nos habló Rosario de las obras de misericordia y la manera de llevarlas a cabo. Sabemos que podemos hacer cada día, por lo menos, una obra de misericordia. Y acordémonos que rezar la coronilla, pues, es una obra de misericordia importante. Así que yo los invito a que todos los días, al menos, ofrezcan su coronilla. Y hagan esta obra de misericordia. Pero esta época en que estamos viviendo de la pandemia es muy propicia para hacer, pues, muchas obras de misericordia. Entonces, pues, hay que estar atentos a ver de qué manera nosotros podemos ayudar. Y, bueno, pues, dar culto a la divina misericordia es elevar una oración confiada al cielo y hacer obras de misericordia. Pero Jesús también nos da un mensaje eucarístico importante. Bueno, primero que nada vemos que en la imagen Jesús se presenta como, pues, salvador resucitado. Que viene a traernos el perdón de los pecados y a través, nos da la paz a través del perdón de los pecados. Y vemos que hay una relación muy estrecha de esta imagen con los acontecimientos del Viernes Santo. Bueno, es una relación muy estrecha con los acontecimientos del Viernes Santo, ¿no? Que está Jesús con sus rayos que surgen de la cruz, de la espada traspasando su corazón. Pero vemos también que hay una relación muy, muy estrecha igual con la liturgia del segundo domingo de Pascua. Que es precisamente la fiesta de la misericordia. Ese día leemos el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se presenta a los discípulos el mismo día de la resurrección. Ellos están guardados en el cenáculo por miedo. Jesús se presenta y les dice, la paz esté con ustedes e instituye el sacramento de la reconciliación. O sea, de la confesión, el perdón de la misericordia. Este domingo es el domingo que les digo especialísimo, donde se abren las compuertas del cielo para perdonar a todos los pecadores de manera especial. Y estos rayos que vemos, sabemos que son la sangre y el agua que brotaron de su corazón. Pero, ¿qué simbolizan? Cuando Faustina estaba en el taller con el sacerdote y se estaban pintando estos rayos, el sacerdote le dijo que le preguntara a Jesús qué significaban, qué simbolizaban. Y tanta Faustina pregunta a Jesús y Jesús le dijo que el rayo pálido simbolizaba el agua, que era la justificación de las almas, y el rayo rojo, la sangre, que es la vida de las almas. Así que, pues, está representando los sacramentos. El sacramento, el agua, que es el bautismo, y la ofesión, la reconciliación, que nos lava de los pecados. Y la sangre, la eucaristía, que es la vida de las almas. Así que, este mensaje eucarístico importantísimo es que Jesús nos está invitando a frecuentar los sacramentos. De la reconciliación y de la eucaristía. Podemos estar a veces inmersos en el mal sin darnos cuenta. Las tentaciones son muy grandes y vienen muy, muy disfrazadas. Solamente tendremos el discernimiento en el bien si nuestro Señor habita en nosotros. Hay que tener ganado el cielo. Hay que estar en grasa de Dios. Como les decía, la muerte, pues, no toca la puerta siempre. No respeta edades. Y hay que tener ganado el cielo. Nuestro Señor es maravilloso. Él nos busca siempre. Él no se cansa. Él es paciente. Aunque malgastemos sus gracias, seamos ingratos, siempre busca la manera de hacernos volver. Él quiere que vayamos al tribunal de su misericordia aquí en la tierra. El tribunal de su misericordia es el confesional. Y dijo una cosa muy linda. Él dijo que ese lugar, el tribunal de la misericordia, es el lugar donde se realizan los milagros más grandes cada día. Es el encuentro de la miseria del alma con Dios de la misericordia. Y ahí se da la vuelta a la casa del Padre. Tristemente, muchas personas dicen que se confiesan directamente con Dios. Argumentando y justificando que los sacerdotes son humanos. Y que por lo tanto pecadores y que tal vez más pecadores que nosotros. A nosotros no nos corresponde decir de qué manera nos va a perdonar los pecados. Jesús instituyó claramente el sacramento de la confesión, de la reconciliación. No es el sacerdote que nos da la absolución de los pecados. Es Jesús a través del sacerdote. El sacerdote solamente es su representante. No importa si nos parece muy santo o no. Es Jesús. Hay que acudir al sacramento de la reconciliación. Ahí es donde tenemos este encuentro nuevamente con el Padre. Este acercamiento. Y además, otra cosa linda que también leí que me gustó mucho. Fue que Jesús le dijo a Santa Faustina. Que cuando ella se acercaba al confesionario. La sangre y el agua que brotaron del corazón de Jesús. Fluían sobre el alma de Santa Faustina. Y la ennoblecían. De tal forma que, pues, mientras más vayamos a la confesión, más noble será nuestra alma. Y más sensible. Vamos a tener más sensibilidad. Y no vamos a querer ofender a Jesús. Ni con el pensamiento. Entonces, hay que acudir a la confesión. Además, bueno, Jesús también nos dijo que estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Después va a venir el tiempo de la justicia. Hay que recordar, hay que hacer conciencia más bien, que después de la muerte hay algo más. Hay una meta. El cielo o el infierno. Y dependerá de nosotros el rumbo. Habrá quien diga, significa que el infierno no existe. El infierno sí existe. No es un tiempo, no es una idea. Sí existe. Santa Faustina tuvo oportunidad de ir. Nuestro Señor la llevó a conocer estos tres lugares de fe. Fue llevada por unos ángeles. Conoció el cielo, el purgatorio y el infierno. Todo está descrito detalladamente en el diario. Ustedes lo pueden ver. Cuando fue al infierno con el ángel, Jesús le dijo que pusiera mucha atención. Y que escribiera detalladamente lo que ella veía. Para que nadie se justificara y dijera que no existe, que nadie ha ido ahí. Yo no les voy a describir. Me parece que ayer Rosario lo describió. Lo único que quiero recordarles es que el mayor número de almas que Santa Faustina vio, lo que dijo es que eran las que no creían que existía el infierno. Así que el infierno existe. El purgatorio y el cielo. Entonces, haciendo esta conciencia, hay que saber que podemos implorar misericordia siempre, mientras estemos vivos. Hasta el último instante de nuestra vida, podemos implorar misericordia. Después lo haremos en vano. Ya no podremos hacer nada por nosotros. Quizá alguien pueda rezar por nosotros una vez que hayamos muerto, pues esta oración de intercesión que es muy poderosa. Pero por nosotros ya no. Entonces, hay que hacerlo en vida. Hay que tener ganado el cielo. Jesús nos da unas palabras fuertes, pero llenas de amor al mismo tiempo, donde nos dice que las almas que no quieran pasar por su misericordia, tendrán que pasar por las puertas de su justicia. Dijo, si no pasan por las puertas de misericordia, tendrán que pasar por las puertas de su justicia. Porque él quiere que ningún alma se pierda. Él sufre mucho cuando se pierden las almas. Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, con nuestro nombre. Y pues tenemos que volver ahí. Esta es nuestra patria. El día que volamos hay que alcanzar esta meta, el cielo. Pero hay que estar preparados, porque como les decía, pues no sabemos en qué momento nos va a llamar nuestro Señor. No seamos como aquellos que cuando hay un puente roto, hay veces que los puentes se debilitan. No necesariamente se ven rotos exteriormente, pero los que saben, los ingenieros, saben que están débiles y que no se puede pasar por encima del puente, porque el peso del coche no aguantaría. Y ponen letreros, desviación, cuidado, des de vuelta. Hay quienes se aferran, les parece muy larga la desviación, no lo ven roto, lo ven bien y se pasan y se van al precipicio. De verdad, hay que hacer caso a tantas, pues, tantas advertencias y de tantas maneras que nos habla nuestro Señor. Hay que tener ganado el cielo. Y, pues, yo los invito a que hagamos estas obras de misericordia para llegar con las manos llenas al cielo cuando nuestro Señor nos llama. Estar en, pues, comunión con Dios, estar recibiendo el sacramento de la confesión y la eucaristía. A lo mejor se preguntarán ahorita, pues, ¿cómo le hago? Porque no es tan fácil recibir el sacramento de la reconciliación. Pues, en algunos países no se puede tan fácil, en algunos es un poco más difícil, siempre buscando. Pero si de plano no se puede, uno por lo pronto, si está imposibilitado por las restricciones o porque está enfermo, puede hacer un acto de constricción perfecto. Es arrepentirse con un corazón contrito y con la solemne promesa, firme promesa, de que en el momento más propicio ir a confesarse, lo más pronto posible confesarse, pues, personalmente, ¿no? Entonces, podemos hacer eso mientras que ahorita las condiciones de la pandemia nos estén, pues, limitando. Entonces, hay que, pues, estar y con esta intención nuestro Señor conoce la intención de nuestro corazón. Entonces, hay que pedirle siempre, Señor, ayúdame, Jesús en ti confío, porque además nos tiene que ayudar. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, así que siempre digamos, Jesús, ayúdame. También hay que pedir, pues, la intercesión de Santa Faustina. A Santa Faustina hay que decirle, ayúdanos a confiar como tú confiabas. Yo quiero decirles que Santa Faustina fue una hija predilectísima. Jesús le dijo, distribuye gracias a quien quieras, cuando quieras y como quieras. Así que, pues, es una gran intercesora. Sabemos que el gran intercesor, el gran intercesor es Jesucristo ante Dios Padre. Después tenemos a la Santísima Virgen, que es la medianera de todas las gracias. Después tenemos a santos de distintas tallas, grandes santos. Santa Faustina es de talla grande. Hay que pedirle a Santa Faustina su intercesión. Para todo lo que queramos, pero sobre todo para que nos ayude a confiar más en Dios. Para que podamos alcanzar su paz y experimentar este amor misericordioso. Esta devoción está envuelta de grandes promesas. Es una devoción muy, muy importante. Se reviste de gran importancia. No es como una devoción más de tantas que han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Es una devoción que se reviste de esta importancia porque es Jesús mismo quien viene a traer el mensaje. Envolviendo la de promesas grandísimas, yo les voy a mencionar las promesas que Jesús nos da. Están todas expuestas en la revelación, en estas revelaciones que le da Jesús a Santa Faustina. Están, aquí las tenemos expresadas en el diario. Yo voy a mencionar algunas. Los que quieran profundizar un poco más, tanto en la devoción como en las promesas, inclusive tener acceso al diario, pueden visitar la página que yo tengo. Es www.jesusdivinamisericordia.org.mx Repito, www.jesusdivinamisericordia.org.mx Y ahí van a tener acceso al diario y las promesas, bueno, en fin, de toda la devoción. Y lo tengo en cuatro idiomas, inglés, francés, español y polaco. Ya que están invitados a visitarlos si lo desean. Voy a mencionar las promesas, algunas de ellas. Y Jesús dijo que a quienes veneren, las promesas a quienes veneren, la imagen de la misericordia. Dijo lo siguiente. Yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá. También prometo que aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo el Señor la protegeré como a mi propia gloria. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso que cada alma tenga acceso a ella. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma, Jesús en ti confío. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ella, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. A las almas que confían. Como les mencionaba, la confianza es el elemento verdaderamente indispensable. Y mayor confianza, mayor es gracia. Jesús dijo una vez a Santa Faustina. Que si su confianza era grande, su generosidad no conocería límites. Imaginen, ya que hay que pedir, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza. Y él dijo lo siguiente en relación. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y esta es la confianza. Cuanto más confíe en un alma, tanto más recibirás. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas pierdo todos los tesoros de mis gracias. Me alegro que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Ninguna alma que ha invocado mi misericordia, ha quedado decepcionada, ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Quien confía en mi misericordia, no perecerá, porque todos los asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi estabilidad. A quienes recen la hora de la misericordia. A la hora de la misericordia, perdón. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esta hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Bueno, recuerdo que desde luego tienen que estar de acuerdo a su voluntad. A veces pensamos que no nos escucha, y que esto que promete Jesús no se cumple. Siempre nos escucha. No siempre nos da lo que pedimos porque a veces no es bueno para nosotros. Él sabe lo que necesitamos. No nos da lo que pedimos, pero nos da lo que necesitamos. Y a veces sí nos da lo que pedimos y está de acuerdo a su voluntad. A veces no es en el momento, a veces no nos da después, pero hay que confiar. Él vela por nuestros bienes eternos. Jesús dice también la siguiente promesa para quienes recen la coronilla a la divina misericordia. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma a un instante, no como juez justo, sino como salvador misericordioso. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Cuando los pecadores se enteren miros. La recen, colmaré sus almas de paz y a la hora de su muerte serás feliz. A través de ella obtendrás todo. Si lo que pides está de acuerdo a mi voluntad. Las entrañas de Jesús se enternecen en favor a todos los que rezan la coronilla. De verdad, Jesús le gusta muchísimo que recemos la coronilla. Dijo, rézale incesantemente. Así le dijo a Santa Faustina. De la misma forma, él quiere que lo hagamos. Generalmente la rezamos a las tres de la tarde. ¿Por qué? Porque sabemos que es la hora de la misericordia. Como les mencionaba, es una hora muy especial. Pero además, porque sabemos también que todos los que son devotos de la divina misericordia. La rezan a esa hora. En cualquier parte del mundo que coincida en horario. A las tres de la tarde nos estamos uniendo en la oración. Y sabemos el poder de la oración cuando nos unimos. Es por eso que procuramos rezarla siempre a las tres de la tarde. Pero hay que rezarla además a otras horas. Rezarla incesantemente como Jesús nos lo pide. A través de Santa Faustina nos lo pide también. También Jesús dijo, a quienes recen la novena a la divina misericordia. Dice, concedería a las almas toda clase de gracia. La novena fue dictada a Jesús. Jesús la dicta a Santa Faustina el Viernes Santo en preparación a la fiesta de la misericordia. Se termina precisamente en la víspera de la fiesta de la misericordia. Y hay que llevarle, consiste en llevarle distintas almas cada día. Un día a los pecadores, otro día a los sacerdotes, otro día a los niños. En fin, al final estamos ofreciendo a toda la humanidad. Entonces hay que rezarle el Viernes Santo para concluirla en la fiesta de la misericordia. Es como la preparación a la fiesta de la misericordia. Pero bueno, la podemos rezar también durante todo el año, no necesariamente nada más en Pascua. Todo el año hay que rezar. También tienen acceso a ella a través de mi página o de muchos lugares donde ustedes quieran buscarla. Hay otra promesa importante para los sacerdotes. Jesús quiere que todos los sacerdotes hablen de su misericordia. Y dice, y le dijo Jesús a Faustina, diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Para los pecadores, para la conversión, Jesús también dice, cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Así que nosotros esta ejaculatoria la podemos hacer constantemente y por este corazón contrito y pidiendo por la conversión de los pecadores, colocando el nombre de algún pecador conocido en particular, aunque hay que pedir siempre por los pecadores del mundo entero. Después, en la fiesta de la misericordia, también la promesa grandísima que ya les mencioné. El alma que se confiesa y reciba la comunión, obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Y Jesús dice, que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlato. También dijo, dijo que la humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de misericordia con confianza. Necesitamos, Jesús quiere, tiene deseos de que su misericordia reine en el mundo. Se están perdiendo muchas almas. Y pues la falta de paz no es meramente la guerra. Tantas veces la falta de paz es falta de paz espiritual, física, emocional, psíquica. Pues muchas veces causada por el pecado. Hay que volver a Dios, hay que estar en estado de gracia, hay que encontrar la paz. La humanidad no ha alcanzado la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Las palabras que dijo Jesús y que la repitió también San Juan Pablo II. Hay que confiar, ir con mucha fe, volver a Dios. Y la promesa de quien propague la divina misericordia. Jesús dijo, a todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción, invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá en el último combate. Jesús muchas veces le dijo a Santa Faustina que cualquier persona que acercara a ella no podía alejarse sin ya confiar en la misericordia. Era una tarea importante. Así que estamos invitados también a que demos a conocer este amor de Jesús y hacer que las personas confíen, confíen más. Vamos a darle mucho gusto a Jesús con esto. Y dijo, por último, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su recién nacido. Y a la hora de la muerte, no seré para ellas el juez, sino salvador misericordia. Bueno, ¿qué les puedo decir? No somos muchos los que nos dedicamos a esto, pero los que propagamos su devoción, de verdad, vemos la mano de Dios en todo. Jesús cumple sus promesas. Yo quiero hacerles una invitación haciendo eco a esta invitación que San Juan Pablo la hizo y nos dijo ser apóstoles de la misericordia. Yo los invito a ser apóstoles de la misericordia. La misericordia no es difícil, es pues tener primero que nada una imagen de Jesús misericordioso, la versión que ustedes quieran, la que prefieran. Rezar la coronilla, idealmente a las tres para unirnos, pero a la hora que quieran. Hacer obras de misericordia, que además nos conviene porque pues así tendremos misericordia divina. Hacer obras de misericordia y propagar y promover la devoción, propagar la devoción y promover el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es muy claro, muy concreto. Es primero sentirnos amadísimos siempre, nunca indignos hijos de Dios. Amadísimos, Él nos va a amar como sea, como estemos, estemos con los pecados que tengamos. Sabiendo que con un corazón contrito, si vamos al tribunal de misericordia, nos va a perdonar. Somos hijos amadísimos siempre. Nunca pensar que por sus pecados ya no podemos acercarnos. Siempre hijos muy amados. Segundo, hacer obras de misericordia. Tercero, confiar plenamente. Abandonarnos en Dios, sabiendo que solo va a suceder lo que Él permita y lo que Él permita va a ser bueno para nosotros. Y cuarto, frecuentar estos sacramentos de la confección, o sea, la reconciliación y la eucaristía para vivir en estado de gracia y que nuestro Señor habite en nosotros. Si nuestro Señor habita en nosotros, vamos a alcanzar a escuchar tal vez lo que Santa Faustina tantas veces escuchaba. Le decía, no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo. Si nuestro Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, pues, yo los invito a con nuestro Señor habite en nosotros. Y, bueno, pues, pasamos ahora, si ustedes desean, a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, intentaré con mucho gusto tratar de contestar. Gracias por la atención de todos. Sí, muchas gracias, hermana Susana. Hay una manito levantada de María del Pilar. Abra su micrófono, hermana. Gracias a todos por la invitación. Y a ti, Susana, por las enseñanzas. En el nombre, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo vivo en Colombia. Y, pues, tengo muchas preguntas, pero, pues, no me voy a aprovechar porque creo que todos tienen que hacer muchas preguntas. Pero, pero, entre ellas está lo de la imagen. Alguna vez escuché que la segunda persona que dibujó a Jesús, es que no me acuerdo el nombre. Adolfo Gila. Es, el militar, el que era como creo que militar. Adolfo Gila, la imagen que está en Cracovia, ¿no? Sí. Sí. Que esa imagen, obviamente, no sé la inspiración porque no es tan idéntica, tiene sus similitudes. Pero también escuché de que hay cosas en la imagen de él que no, por ejemplo, debajo de la manga, tiene como una especie de pistola ahí, como una fuente de pistola allí. O sea, que hay cosas que son, que no son las que lo que le pintó o lo que Jesús le dijo a la Santa Faustina que lo pintara. Pero, no sé si, si me puedo yo misma responder de que no importa con lo que tenga la imagen o algo. Lo importante es que, dime, sí, tranquila. Sí, sí. Te refieres, sí, yo también lo he escuchado varias veces y me he hecho la pregunta. Es una imagen contaminada. Le llaman que es la imagen contaminada porque tiene la cancha, la sentiente, varias cosas que la gente encuentra. Yo lo que les digo es que lo que hay que hacer es que una vez que tengamos una imagen con nosotros, siempre llevarla a bendecir. Una imagen bendita, ¿no? Si es una imagen bendita, no puede ser una imagen mala. Si esto que dicen que tiene contaminación te hace sentirte inquieta porque la procedencia o porque me molesta que tenga esto, pues hay muchas versiones que tú puedes tener. Pero yo siento que cualquier imagen, esa misma, si está bendecida, ¿no? Tú tienes una imagen bendita contigo. Es una imagen que sí puedes tener y puede ser la oración. Pero yo te invito a que si te da inquietud esa, pues tú puedas escoger, pues de varias imágenes que hay, ¿no? Que te transmitan paz, que te transmitan amor y no inquietud. Y en cuanto a los sacramentos, ahorita, por ejemplo, que no podemos recibir la confesión, pues ya también nos explicaste que después lo podemos hacer. Pero en la comunión también hay mucha confusión de que no lo podemos recibir con la mano, que lo podemos recibir, no sé cómo. O sea, ¿cómo podemos...? Yo creo que lo que tenemos que hacer es atenernos a lo que el Santo Padre, pues nos está diciendo, ¿no? Finalmente tenemos que ser obedientes a lo que el Santo Padre, al Magisterio de la Iglesia. Entonces, ahorita la manera en que tú la puedes recibir es de esta manera, como los sacerdotes la están dando. Si tú no te sientes, porque pues tienes la libertad, ¿no? Tenemos la libertad de recibirlo de esa manera. Si tú no te sientes a gusto recibiendo la Sagrada Comunión de esa manera, podrías ver por algún sacerdote que la diera en particular directamente que te la dé, para recibirla con la boca. O simplemente, pues, recibirla tristemente no es lo mismo si recibirla espiritualmente. Pero al fin y al cabo, nuestro Señor, de todas formas, espiritualmente, de alguna manera, llega a nuestro corazón. Entonces, mientras la situación está difícil, como tú te sientas también más tranquila, ir con un sacerdote para que te la dé directamente en la boca, si te la puede dar, si te gusta más. O esperarte y hacer comuniones espirituales nada más. O la mano, porque el Santo Padre lo está permitiendo, pero sí, como dices, pues la gente a veces está confundida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo contestar. Bueno, Susana, y ya para terminar, la ultimita es esa confianza que nos exige el Señor. De todas formas, eso es una gracia que debemos pedirla, ¿cierto? O en la medida en que cada vez estemos más purificados de alguna manera, más en estado de gracia, nos la va concediendo. Claro, desde luego que, ya te dije, por nuestras, lo mencioné, por nuestras propias fuerzas no podemos nada. Hay que pedirle, aumenta nuestra fe, que cada día aumente nuestra fe, porque a mayor fe nos hacemos más sensibles, estamos más en gracia de Dios, más en esta comunicación. Sí, la fe hay que pedirla, Señor aumenta nuestra fe, y es una promesa que Él hace, ¿no? Que confiemos en Él, Él sabe que podemos confiar, y tan así que pide que se ponga Jesús en ti confío, para que siempre digamos Jesús en ti confío. Jesús aumenta nuestra fe, solamente con su ayuda vamos a poder tener esta fe en aumento. Pero necesitamos la oración, necesitamos estar en gracia, porque si no estamos en gracia, pues vamos a estar alejados, ¿no? Y menos vamos a desearlo. Entonces, va una cosa con la otra, hay que estar en gracia de Dios y pedir que aumente nuestra fe. Hacer mucha oración, y tú verás que tu fe va a ir incrementando. Entonces, sí, sí necesitamos trabajar en eso. Pero desde luego es la gracia de Dios. Gracias, Susana. Dios te pague por transmitirnos esto tan bonito, que a uno enamorado, Dios te lo pague. Gracias. Sí, muchas gracias, Susana. Mira, yo estoy aquí en Houston, en el área de Goodland, y yo ya te había escuchado cuando habías venido, y me parece que tu accidente fue aquí cerca de mi casa. Yo vivo aquí cerca del hospital del Memorial Hermann. Entonces, me acuerdo que tú decías que tu accidente había sido aquí. En College Park. Ajá, en College Park, por ahí. Sí, yo aquí vivo por la College Park. Entonces, pues, cuando te vi me dio mucho. Entonces, he escuchado tu testimonio y me ha gustado mucho. Nosotros comenzamos, bueno, yo ya seguía la Divina Misericordia, pero contigo la he seguido más, de cuando fui aquí a tu testimonio, que lo escuché aquí en la iglesia en San Simon. Y ahorita, desde la cuaresma, comenzamos el Cenáculo de la Divina Misericordia, y lo tenemos martes y jueves. Las quiero invitar a todas las que quieran agregarse con nosotros. Lo hacemos en vía Zoom. Lo tenemos a las 2 de la tarde, horario de Estados Unidos, que para ustedes creo que fue a las 5 de la tarde, para las que están en Chile. Y, pues, sí, muy bonito. Y yo me ha tocado ir promoviendo también, propagando la devoción a la Divina Misericordia. Y mira, acá tengo mi Divina Misericordia. Muchas gracias. Muy bonito, Susana. Me gustó mucho. Y Rosario también. Y muchas gracias a Freddy que me pudo agregar, que le estaba dando la time. Te agradezco mucho. Y sería muy bueno que nos mandaras la manera de contactarnos para el Cenáculo. No sé si a través de Freddy o cómo le podamos hacer, porque con mucho gusto. Sí, lo pongo con Freddy. Les pongo mi teléfono para si quieren agregarse por WhatsApp y hacemos un chat. Y ya les voy poniendo cuando vamos a abrir la sesión. Ahorita ya estamos en el segundo libro del Cenáculo, en el manual. Estamos con el manual del Cenáculo. Y aquí nuestra guía primero era Aurora. Aurora, tal vez la conoces, es colombiana. ¿Ya no está con ustedes, Aurora? Aurora está los lunes. Entonces, ella nos abrió cuando comenzamos, cuando lo de la pandemia hicimos el novenario. Y ella siguió con su grupo de los lunes. Y a mí y a otra amiga nos dejaron martes y jueves. Ah, mira. Entonces, ahorita nosotros estamos invitando más gente. Entonces, por si quieren, las de Chile, si se quieren agregar con nosotros, bien recibidas. Y nosotros estamos aparte en un grupo que es para mujeres, que se llaman, sí, voy a promover algo más. Este, y son, este, es una asociación mexicana y promovemos también la superación para la mujer, pero religiosa también. Ah, pues. Evangelizamos comunidades. Estamos aquí en iglesias y ahorita por el problema de la pandemia, pues no podemos estar en los centros. Entonces, nos dedicamos, me dediqué al Cenáculo ahorita. Bien, gracias Cecilia. ¿Alguien más? Bueno, hay una pregunta, bueno, de mi parte. La siguiente. Usted dice que visitaba, visita, creo que todavía, no sé si todavía visita, bueno, por la pandemia lo dudo, a los enfermos. Entonces, se habla harto de la eutanasia. ¿Será, será que la, la, este apostolado de visitar enfermos, no es cierto, ayudan en este acompañamiento espiritual que necesita una persona enferma? Usted que ha sido testigo de, de su vida propia, de, por la depresión, no es cierto, nos puede contar algún testimonio. Usted dijo que tenía muchos testimonios de, de ver sanaciones. ¿Nos puede contar alguno que le haya impactado? Sí, sí, claro que sí. Bueno, nada más, primero que nada, pues, tocar el tema de la eutanasia. Bueno, la eutanasia sabemos que, pues, no, verdad, no estaba permitido ayudarle a morir a alguien directamente. Más bien, lo que hacemos nosotros es ayudar a bien morir rezando la coronilla y ayudándoles a encontrar un sentido salvífico al sufrimiento, ¿no? Llevándole paz y consuelo a las personas que están sufriendo, para que aumenten su fe, sabiendo que la fe, pues, este, nos ayuda a transformar el sufrimiento y el dolor. Entonces, más bien, es lo que hemos hecho cuando hemos visitado enfermos, ayudarles a llevarles consuelo. Y, bueno, sí, uno de los testimonios que a mí me, a mí me llamó muchísimo, fue que estuve visitando durante varios meses, iba yo una vez a la semana, a visitar a una chica que tenía leucemia. Ella estaba en un área donde estaba muy restringido porque era donde había los trasplantes y uno tenía que entrar a visitarlo muy cubierto. Tenía que tener yo, pues, la bata, guantes, la mascarilla, una gorra, botas, todo. Ella no conocía, esta persona que yo visitaba, no conocía más que mi voz y mis ojos, prácticamente. Yo recuerdo que cada vez que iba yo rezaba la coronilla con ella, procuraba estar a las tres de la tarde, siempre a las tres de la tarde en terapia intensiva porque siento que es donde puede uno ayudarle en esa hora tan especial a recibir estas bendiciones especialísimas, ¿no? Para los que están, pues, ya prácticamente agonizando, que son la mayoría de los que están en terapia intensiva. Y recuerdo que esta chica estaba grave, estuve varios meses visitándola hasta que un día ya no estaba. La chica que me atendía al entrarle enfermera me dijo, pues, que había mejorado y se había ido a su casa. No supe más de ella durante unos dos años, más o menos. Que estaba yo, un día que me tocó ir al hospital, en la capilla del hospital, recuerdo que yo estaba hablando con unas personas, y de repente escuché una voz que me dijo, ¿tú eres Susana Segura? Entonces le dije, sí, ¿en qué puedo servirte? Y me dice, mira quién soy, soy Lourdes. Tú me estuviste visitando durante mucho tiempo. Yo tenía leucemia, mira, vine hoy a mis estudios, ya no tengo nada, estoy completamente limpia. Yo no conocía nada de ti más que tu voz y tus ojos. Y ahorita al escucharte y ver tus ojos, quería saber si eras tú. Entonces esto fue precioso. Ella realmente se curó completamente, recibió esta curación, que pues tantas curaciones que recibimos cuando tenemos fe. Y fue muy lindo. El papá de mucha fe, el papá rezaba también conmigo, y pues nuestro Señor nos escuchó. Entonces esto fue una cosa lindísima. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, Susana, primero saludarte, y especialmente a todos los hermanos. Y a ti, Freddy, también, porque tú has sido, digamos, el instrumento para invitarnos a todas estas sesiones que estamos viviendo. Mira, Susana, yo quería decirte que la verdad, las cosas que yo conozco lo que es la Divina Misericordia desde el año 92. Y todo resultó porque yo me fui a vivir a Santiago a trabajar y lo primero que hice, digamos, dentro de todos los canales, en ese tiempo era María Visión, o Clara Visión, Clara Visión. Y ahí conocí el Rosario de la Misericordia, en la cual lo fui grabando todos los días y lo he seguido. Pero en una oportunidad llegué a una librería y compré una imagen chiquitita porque yo dije, me encanta tanto que lo voy a difundir. Y yo no sé si ustedes lo ven aquí, es chiquitito. Y compré muchas estampitas y lo fui también divulgando el Rosario de la Misericordia. Y también se lo enseñé a mi mamá. Y ella después siempre lo rezaba, independiente que rozaba el Santísimo Rosario, rezaba el de la Coronilla de la Misericordia. Iba a los funerales y allá ella tomaba el Rosario de la Misericordia. Pero un día aquí yo llegué a la casa de un primo mío, que su esposa era casada con la hija, con la piora de las Carmelitas del Calza, de Los Andes, acá en Los Andes, una ciudad de acá de Chile. Y yo me encuentro con la piora y le empiezo a contar del Cristo de la Misericordia. Y saco mi estampita y le digo, madre, le entrego esta estampita. Me dice, Ceci, tú estás haciendo la devoción. Sí, le dije, madre, sabe que desde que yo conozco el Rosario de la Misericordia, lo he tratado de ir difundiendo y hablando de la Misericordia de Dios. Ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a hacer llegar, me dijo, tres imágenes que nos hizo llegar el Papa Juan Pablo II a nuestro convento. Y yo te voy a regalar la imagen para que tú la enmarques. Bueno, yo no sé si ustedes alcanzan a ver la imagen que yo aquí tengo atrás, que está un poquito oscura, pero es la imagen que está ahí, no sé si la ven. Y que es la misma que tengo en esta estampita que mandé enmarcar y atrás viene firmada por Juan Pablo II. Y bien, y de ahí seguí con este Rosario. Y hoy día, todos los días en la mañana, a las seis de la mañana, porque como ustedes tienen horarios distintos a los nuestros, pero veo en el BWTN, a las seis de la mañana ya estoy, digamos, con el Rosario de la Misericordia. Así que yo las invito también por aquellas que quieren conocerlos a ver de este Rosario maravilloso que a las seis de la mañana sí, las que tienen el canal BWTN, está el Rosario de la Misericordia. Y bueno, y el María Visión que lo tengo todos los días, que funciona aquí en mi casa, y que en momentos así también voy guiando para sentirme más acompañada. Pero ahí estoy. Esa es mi historia. Y también quiero decirte que la historia de la doctora Faustina es maravillosa. Así que estamos unidos en la oración y con la misericordia de Dios. Eso quería contarle, hermano. Pues muchas gracias. Y es muy lindo, de verdad, que cuando conocemos a Jesús de la Misericordia, de alguna manera él toma posesión de uno y lo invita de verdad a que lo propaguemos, nos invita a que lo demos a conocer, porque él es así como se da a conocer. Ese es precioso. Pues felicito, muchas gracias. Y también puedes poner tus datos en el chat para que la gente que esté interesada en unirse a este Rosario que mencionas, pues lo puedan hacer. Gracias. Muy bien, Susana. Gracias. Gracias, Freddy. Bueno, desde Chile también nosotros, por la página del Facebook, Renovación Carismática Temuco, también tenemos la coronilla a las 3 horas de Chile, todos los días. Ahí se van turnando hermanas, y es justamente este equipo que organizó este encuentro. Susana, ¿puedo hacerte otra pregunta? María del Pilar, de Colombia. ¿La imagen que tú dices que la distribuyes para otros países? Sí, sí, he tenido la bendición, la oportunidad de colocarla en varios países. Hay una capilla en la Basílica de, en Argentina, la Basílica de Luján. Tenemos una muy grande, tenemos en Roma, tenemos, hay varios países en Polonia, en España, en Colombia, también en Ecuador, en Costa Rica. En muchos lugares he tenido oportunidad de enviar. Me han solicitado la reproducción y yo he hecho lienzos hasta de dos metros de altura y me la han solicitado. Entonces, esta imagen sí ha recorrido muchas partes. Ahorita, por la pandemia, desgraciadamente no estoy pudiendo hacer impresiones ni lienzos. Hasta que se termine el contagio voy a reanudar esto, pero sabiendo lo necesario que es lo importante que esta imagen nos acompañe durante la pandemia, decidí compartir mis archivos a través de la página que yo tengo en internet y por eso yo invito a cualquier persona que lo desee, que la imprima y la pueda imprimir en cualquier parte, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, la he ofrecido mientras no puedo yo seguir produciendo mis lienzos y mis imágenes. Pero sí he mandado cajas a muchas partes del mundo, sobre todo la República Mexicana. Pero sí he llegado a muchas partes en el mundo, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, Canadá, y lo seguiré haciendo cuando nuestro señor me lo permita nuevamente. ¿Y el contacto en Colombia lo podrías obtener? A través de mi página pueden tener contacto. Sí, mi página. Ah, bueno. Está anotada en el chat, por si acaso. Está anotada. A través de la página pueden contactarme y es la manera como yo me he comunicado con el mundo, a través de la página web que yo tengo. Ah, listo, Susanita. Muchas gracias. Dios te pague. Gracias. Hay también en YouTube videos de ambas expositoras, tanto de Susana como de Rosario, en distintos temas, por si acaso lo pueden buscar. Yo por lo menos he visto de Rosario varios temas muy, muy profundos. En mi canal Tiempo de María voy a subir en su momento cuando tenga editado también las dos charlas que tuvimos, del día sábado y domingo, para que también revisen mi canal. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Hermanita, más que pregunta es comentario. Hace dos años atrás mandé a pintar la imagen de Jesús, de la Divina Misericordia, a un familiar que es paisajista. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escuchó? Este joven es paisajista y yo un día le digo, ¿por qué no me pintas una imagen de Jesús, de la Divina Misericordia? Pero no en tela. Quiero que me la hagan en una de estas antenas de las compañías de internet. Estos platos, ¿cierto? Que se usan para poner la antena en internet arriba. Yo vivo en Temuco, soy viuda, estaba solita, entonces dije, voy a poner esta imagen aquí en mi patio porque amo tanto a Jesús que quiero sentirme, ahora que no está mi marido, muy acompañada con Jesús. Ya la tengo hecha dos años y por la pandemia me vine a vivir a Puerto Montt, mis hermanos de Temuco saben. Para acá no la puedo traer porque tengo que traerla desde Tolten hasta aquí hasta Puerto Montt. Pero, por otro lado, esta casa donde yo estoy acá es de mi hija y aunque mi hija es creyente, yo no puedo imponerle a que ponga una imagen que yo mande a hacer para mi casa. Y he pensado bastante dónde hago llegar esta imagen como regalo. Primero porque quiero que mucha gente vean a Jesús de la Divina Misericordia que está presente, que está grande y que es posible llegar a su corazón. He pensado en mi parroquia, en Temuco que es Santiago Apóstol, he pensado también en una parroquia de Labranza que se llama Jesús de la Divina Misericordia. Y no me duele regalarla, al contrario. Siento que si el Señor motivó mi corazón a hacer esta pintura que no me fue barata, tuve que pagarla en cuota y eso no importa. El deseo final mío era que mucha gente pudiera verla, pudiera conocer a Jesús de la Divina Misericordia. Yo soy una persona desde que era muy pequeña, muy pequeña, he tenido esa bendición de Dios de estar cerquita, cerquita del papito Dios. Y siento que si ves mi padre me ama profundamente. Entonces todo lo que es de Dios llena mi vida, llena mi vida. Como decía la hermanita de Santiago, en un tiempo empecé a fotocopiar muchas imágenes de Jesús de la Divina Misericordia y me paraba en los semáforos. Esto mi hermano no lo sabe. Me paraba en los semáforos a regalarles la imagen de Jesús de la Divina Misericordia a todos los vehículos que pasaban. Había la ventana y yo le regalaba. Mi deseo de corazón era promover. Era promover a Jesús de la Divina Misericordia. Y ahora estoy en eso, orando. Señor, ¿qué hago con esta imagen preciosa, grande que tengo? Tal vez yo no vuelva a vivir a la casa que tenía antes, muco. Pero deseo regalarla. Deseo entregarla donde pueda ser vista por mucha gente. Para que toque el corazón en la conversión. Eso, mi hermanita. Pues hay que ponerlo en oración y seguramente nuestro Señor se va a encargar de que llegue al lugar donde debe de estar. Porque sin duda, sin duda Él sabe cuál es el lugar. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, yo también quiero hacer una pregunta. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ya. Yo leí en YouTube que había un Papa, me parece que antes de Juan Pablo II, que había prohibido la imagen de la Divina Misericordia porque estaba reemplazando la del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué sabe usted de eso? No, en realidad, bueno, no tengo conocimiento de que la haya prohibido por eso. Lo que sí quiero decir es que sí hay una relación muy estrecha de la devoción de la Divina Misericordia con la del Sagrado Corazón de Jesús. Porque finalmente la sede de la Misericordia es precisamente el Sagrado Corazón de Jesús. La misericordia, el amor misericordioso de Jesús está en su corazón. Jesús viene primero con Santa Margarita a la coque, muchísimos años antes, diciéndole que dé a conocer este amor misericordioso, este amor, este corazón. Pero la gente no respondía. Inclusive, le decía a Santa Margarita, aunque sea tú misma, ven a consolarme. Pasan los años y Jesús se da cuenta que la gente no responde. Entonces, Él viene a volver a pedir que se dé a conocer este amor misericordioso. Pero viene además, Él ya no espera que vayamos, Él viene a nosotros y viene inclusive duplicando sus gracias. Porque hasta el mayor pecador puede ser el mayor de los santos si se arrepiente y con este corazón contrito se vuelve a nuestro Señor. Entonces, son dos evasiones que prácticamente, una es la flor y otra es el fruto. Digamos que es prácticamente la misma. Una tiene, tienen las mismas, las dos tienen promesas, las dos tienen una fiesta, las dos son revelaciones a monjitas. Entonces, es una gran similitud, pero como les digo, prácticamente es la misma. Una antes, otra después, es el mismo corazón de Jesús, la sede de este amor misericordiosísimo. Entonces, de que una suple a la otra, esto a mí me parece que no, no tengo el conocimiento de este Papa que mencionas, pero siempre habrá algunas personas que tengan algún punto de vista diferente, ¿no? Pero la realidad, el amor misericordiosísimo de Dios radica en ese corazón, del sagrado corazón de Jesús, que es el sagrado corazón de la Divina Misericordia. Es mi opinión. Bueno, Susanita, yo creería, ¿no? Así como la Santísima Virgen María se aparece en tantos lugares, tantas advocaciones, pero es la misma Santísima Virgen María. Aquí yo creería que es lo mismo, ¿no? Es el mismo corazón de Jesús. Así es. Una hermanita que escribió en el Facebook, ¿Qué pasa si no puedo salir a confesarme por tener mis defensas muy bajas y no poder exponerme a contacto alguno? Ni siquiera en mi casa. Acá tampoco pueden venirme a visitar. Ruth Villegas. Bueno, eso lo mencioné hace ratito diciendo que si no tenemos la oportunidad precisamente, o por la enfermedad, por el riesgo, porque no es sacerdote, podemos hacer esta constricción perfecta. O sea, ser con este corazón contrito, arrepentido, la promesa. Bueno, pedirle perdón a Dios directamente y hacer la promesa de que cuando tengamos la primera oportunidad de hacerlo, lo haremos. El Papa Francisco, el 20 de marzo del año pasado, de 2020, hizo, en el decreto de la clientencia, nos dijo que podíamos hacer esto, hacer esto, inclusive hasta ganar, permite también, si estamos rezando por el fin de la pandemia, estamos cuidando enfermos, no podemos directamente ir a la iglesia, podemos ganar con el resto de la coronilla, la indulgencia plenaria, con las mismas condiciones, en cuanto podamos ir a la confesión y a recibir la comunión, personalmente, sacramento, directo, pero mientras con esta constricción perfecta, con las oraciones, y con lo que requiere para ganar la indulgencia plenaria. Pero usted se tranquila, puede hacer este acto de confesión, si nuestro Señor le llamara a usted, antes de tener esta oportunidad, de ir directamente, él sabe esta intención, él sabe que tenemos este impedimento de ir directamente, entonces, lo va a tomar en cuenta, sabe de su arrepentimiento. Así que podemos hacer esto mientras. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, estamos entonces finalizando, está también la hermana Rosario, no sé si usted quiere también dirigir sus palabras. Saludo a todos, con mucho gusto, he estado escuchando a Susana, muy buena toda su conferencia, me da mucho gusto, que ha sido de gran fruto para todos. Algo que quiero yo recordarles, no sé si me oyen, Sí, nada más voy a decir, Rosario fue mi maestra, así que le aplaudimos. Pues ha sido una súper alumna que ha sobrepasado a la maestra. Oye, yo quiero solo, Freddy, dar un pequeño consejo, que ayer no lo di, y creo que es muy importante. en este tiempo, aunque todos estamos sufriendo de algún modo, ya sea enfermedades, problemas económicos, todo tipo de situaciones difíciles, tenemos que aprovechar el sufrimiento, y así ofrecerlo a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz, por la conversión de nuestra familia, de nuestros conocidos, y de los pecadores del mundo entero. Hay que aprovechar, porque de todos modos vamos a sufrir, todos sufrimos en algún momento de nuestra vida, y en este tiempo especialmente, yo creo que mucha gente está sufriendo distintas situaciones. Entonces saquemos provecho del sufrimiento, que no se pierda. ¿Y cómo hacerlo? Nuestro Señor Jesucristo se lo decía a Faustina, ofrece tus sufrimientos a Dios Padre, unidos a mí en la cruz, por la conversión de los pecadores. Y así, se vuelve un sufrimiento salvífico, somos corredentores con Jesús. Es muy importante aprovecharlo, obviamente, viviendo en gracia de Dios. Y como decía Susana, y yo se los dije ayer, aprovechar en este tiempo, que no podemos confesarnos sacramentalmente, hacerlo con un acto de construcción perfecto, con el propósito de cambiar de vida, enmendar nuestra vida, dejar la vida de pecado. Y cuando apenas podamos confesarnos sacramentalmente, hacerlo, pero ya con este propósito de enmienda, que Jesús lo ve en nuestro corazón, en nuestra intención de vida, y así ofrecerle nuestro sufrimiento, que todos estamos padeciendo. Yo creo que no hay una persona en el mundo adulta que no esté padeciendo. Sacarle provecho y ofrecerle a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz, por la conversión de nuestros familiares, que tenemos todos familiares que no están cercanos a Dios. conocidos, amigos y por pecadores del mundo entero, que nos preocupe la salvación del mundo entero. Y así, vamos a ser todos apóstoles de la Divina Misericordia, y vamos a hacer un acto, una obra de misericordia importantísima, que además de rezar por los enfermos, estamos ofreciendo nuestra vida diaria, y nuestro sufrimiento, por la conversión de los pecadores. ¿Sí me oyeron? Sí, muy clarito, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, yo creo que ya finalizamos, vamos a hacer la misma actividad que hicimos ayer, activen sus cámaras para la fotito. No sé cómo se hace. Usted tiene abierto su cámara. ¿Sí? Está bien. La vemos muy, muy bien. Sí, sí, muchas gracias a todos por participar, tanto del Facebook como de la plataforma Zoom. Gracias sobre todo a Susana Segura, que hoy día nos dio esa charla tan clara, tan profunda también, su experiencia. A Rosario Echeverría, que nos acompañó también el día de ayer. Muchas gracias a todos mis hermanos, gracias al Señor de la Misericordia, que hizo posible esto. Este Señor de la Misericordia, hay que darle en realidad las gracias, gracias porque no es por mérito nuestro, sino que es por su misericordia, como han aclarado nuestras expositoras, que tenemos este apostolado, que tenemos, no es cierto, estas promesas. Así que, a recordar esas promesas y mirar siempre la luz. Creo que la oscuridad que refleja la pintura, reflejan todas estas desesperanzas, y Cristo resucitado refleja nuestra única esperanza. Decimos entonces, todos juntos, tres veces, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Confío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.